Antonio Casales, desde el noroccidente de Bogotá, reporta lo que pasa con Falcao el día de hoy, Antonio. Lo primero es que no es cierto que se van a reunir a la hora del almuerzo, se van a reunir después de almuerzo, no es un detalle menor, no es menor el detalle. Se reúnen en Miami, en el apartamento de Falcao. Lo segundo es que hoy no va a ser presentado, porque el contrato no ha sido firmado todavía. Hay varias inquietudes todavía por resolver. El billete está prácticamente solucionado, tanto la base fija de millonarios como la variable. Está prácticamente cubierta a falta de firma de dos de ellos, hasta que no se firme nueva presentación. Y hay unos detalles que tienen que ver con los lugares de entrenamiento, la seguridad de Falcao, el dispositivo de seguridad de Falcao para los diferentes desplazamientos y demás. Y es una reunión ya de, yo diría que ya de revisión de últimos detalles. Está la voluntad de las dos partes, pero todavía hay situaciones que desconozco. Y eso sí le puedo asegurar que no lo van a presentar hoy, porque la presentación será después de la firma y eso no va a ser en Miami, en el apartamento de Falcao. O sea, eso no va a pasar hoy. Gracias.